El estudio realizado por BMC, prestigiosa revista especializada en psiquiatría, publica los datos obtenidos en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Suecia y España. Revela que la mayor proporción de uso inapropiado de opioides aparece en nuestro país. Un 18% de los encuestados ha recurrido a ellos al margen del médico a lo largo de su vida, algo que según los especialistas tiene cierta explicación. Se ha producido un incremento importante del arsenal terapéutico de los distintos medicamentos, lo cual en principio y en términos generales es algo positivo, pero como todas las tecnologías y como todos los recursos, conlleva sus riesgos. Y uno de los riesgos es que al haber medicamentos más eficaces y más numerosos de muchos tipos, pues naturalmente la posibilidad de más abuso o de uso indebido sobre ellos se incrementa. España también lidera el consumo inapropiado de sedantes conocidos comercialmente como Tranquimacin, Orfidal, Diazepam y Lexatim. Algunos asocian este consumo a trastornos de ansiedad y depresivos en los momentos de crisis económicas y sociales, algo que genera controversias entre los psiquiatras. Esto posibilita que determinados problemas de la vida cotidiana se tenga cierta tendencia a ser resueltos, quizás de un modo no muy correcto, con el uso de medicamentos. Pero sí que hay que ser especialmente cuidadosos de utilizar los medicamentos para tratar síntomas y problemas de salud, no problemas de otro orden. Pero efectivamente en momentos de crisis esta separación se hace particularmente difícil. El consumo indebido de este tipo de fármacos conlleva una serie de riesgos, entre los que destaca el hábito o adicción. Por ello se recomienda el uso del medicamento que específicamente haya prescrito el médico. Igualmente es importante llevar control médico durante el tiempo que dure el tratamiento. ¡Gracias!